Cuando vives en la inseguridad, el eco de tus fracasos resuena más que el eco de tus éxitos. Cuando vives en la inseguridad, ese error que cometes una sola vez puede ser que en la realidad solo haya sucedido una vez. Pero en la ficción, en tu imaginación, en tu mente, lo recuerdas 500 veces. Y cada una de esas 500 veces tiene el precio emocional exactamente igual a como si hubiese vuelto a suceder. Y conviertes una cosa que fue verdad una sola vez en una cosa que es verdad miles de veces. Día tras día, día tras día te recuerdas el mismo error y eso tiene un coste de oportunidad. Si recuerdas el error, no puedes recordar el acierto. Si cuando aciertas lo ignoras o pasas página y cuando fallas haces esa repetición 500, 1000, todas las veces que puedas hasta que encuentras el nuevo error al que volver a replicar la misma conducta, el mismo patrón y poco a poco irte hundiendo, irte hundiendo más y más y más y sin nunca poder llegar a cumplir las expectativas que tienes de ti. Porque incluso si lo hicieses, igualmente un solo error desvanecería completamente todo tu historial limpio. Sacarías un 10 en 99 exámenes, sacarías un 4,9 en el último de los exámenes y para ti serías un suspenso. Redondearías. Si has fracasado una vez, eres un fracaso, por muchos aciertos que hayas tenido. Es esa generalización. Es el identificarte con la última acción que has hecho en vez de con el conjunto de acciones que has hecho a lo largo de los años lo que hace que seas tan inestable emocionalmente porque dependes de la hora. Vinculas tu identidad completamente a lo que ahora ha pasado. Y si además el ahora negativo tiene un impacto emocional mucho más intenso y que recuerdas mucho más y repites en tu mente mucho más nunca vas a poder llegar a compensar eso. Siempre vas a ser inseguro, siempre vas a tener mala autoestima porque estás siendo un juego perdedor. Es un juego en el que las reglas, los parámetros, la forma de juzgar si ganas o pierdes está trucada en tu contra. Incluso si genuinamente no tuvieses ningún acierto y todo fuese un historial lleno de fracasos la intención de cambiar aun habiendo un historial de tantos fracasos seguidos ya es algo suficientemente meritorio como para estar agradecidos y estar orgullosos de ello. Piénsalo por un momento. Imagínate que yo he fallado cien veces en lo mismo y aun así persisto porque sé que puedo cambiarlo y confío en que lo voy a cambiar. Incluso si no es consciente y yo conscientemente lo que sí que siento es la inseguridad de pensar que no soy capaz de pensar que no podré si estoy persistiendo igualmente por mucho que yo no lo conciba en la realidad si pudiese verlo si no estuviese cegado por la inseguridad me daría cuenta que realmente mis acciones son las de alguien con la confianza de que puede cambiar. Por eso sigo teniendo la intención de seguir y persistir aun con errores. ¿Y si cambio mi perspectiva a una en la que valoro eso y a una en la que me fijo en el potencial de cambio y no en los errores presentes en los fallos en los fracasos que recuerdo en qué basas tu identidad es algo que es muy controlable pero si no te haces consciente de ese control que tienes sobre ello es algo que automáticamente va a ir hacia donde emocionalmente tengas interiorizado que tiene que ir y si eso significa que va a ir al último error pues vas a ser un inestable que va a pasar de arrogante a inseguro arrogante e inseguro dependiendo de los errores y los aciertos que haga vas a ser o esa persona que es completamente insegura ya a secas porque siempre ignora sus aciertos o incluso hace una profecía autocumplida y por el hecho de haber fallado no lo vuelve a intentar y entonces no consigue mejorar nunca porque basa su identidad en el error presente no en el potencial del cambio no en el potencial futuro el potencial solo es para aquellos que pueden verlo si no puedes concebirlo y solo concibes el presente entonces crees que las acciones presentes nunca te llevarán a ese futuro potencial y entonces no merece la pena intentarlo entonces básicamente vas a ser o esa persona que es completamente insegura o esa persona que es inestable y se siente muy insegura pero luego es un poco arrogante y luego es insegura otra vez e intenta hacer estas estas compensaciones y tratar de hacer básicamente trucos baratos para conseguir lo que realmente no tiene que son unos buenos cimientos en los que basar su autoestima basar su seguridad y basar su confianza no necesitas sobrecompensar y sobreaprovecharte de un acierto para exagerar lo bueno que eres hasta un punto egocéntrico o arrogante si no es porque ya vienes de una inseguridad que sientes que tienes que compensar a la mínima que encuentras un acierto pero esto es un problema de base en el que sigues en ese juego perdedor y siempre vas a tener el mismo problema nunca vas a poder tener una confianza real a largo plazo siempre vas a tener una arrogancia de papel que se desvanece no vas a poder sostener el creer que eres una persona capaz una persona importante una persona que se debe respetar si sigues cometiendo el mismo error por mucho que veas un vídeo motivacional en el que salgas completamente con la realidad idealizada pensando que eres el mejor que eres superior todo eso se va a diluir y todo eso no deja de ser una compensación de la realidad y vas a volver a orbitar a ella en cuanto esa motivación se desvanezca por lo que empieza a trabajar los cimientos y empieza a entender cuál es la raíz de esa inseguridad y la raíz es que estás en un juego perdedor estás jugando con unas reglas en las que basas tu vida que te llevan a perder porque ignoras el acierto ignoras el acierto tu historial de aciertos y o bien solo te centras en tu historial de fallos o los fallos presentes o bien solo te centras en el presente en el corto plazo y entonces consigues esas fluctuaciones entre arrogancia e inseguridad por eso dicen que van de la mano seguro que has escuchado de ah si pues la gente arrogante realmente es muy insegura o la gente gocéntrica narcisista es muy insegura es por eso porque no hay necesidad si no si realmente no tienes que hacer una compensación pero también quiero aclararte que normalmente la gente suele llamar a personas arrogantes o narcisistas muy rápidamente y hay una tendencia como muy sensible de otras personas también muy inseguras que a la mínima que ven un poco de confianza lo confunden con arrogancia y narcisismo y egocentrismo y entonces eso para la gente que es insegura y que a la mínima consiguen un logro estas otras personas inseguras y el como tienen sienten envidia o sienten inferioridad les dan le dan un feedback negativo como ah no es para tanto no se que lo minimizan o lo critican entonces eso inconscientemente lo que te está haciendo es interiorizar que tus éxitos son malos o que no tienes que recordarlos no tienes que decirlos y cuando interiorizas eso inconscientemente al final no te enteras ni siquiera tú no va de tener que presumirlo a todo el mundo pero va de que si ni siquiera si interiorizas eso desde muy pequeño hasta el punto que acabas olvidando tú mismo tus propios éxitos entonces ya no puedes identificarte con ellos y entonces con que te identificas con los fracasos que es lo que señala la mayoría de la gente has hecho esto mal esto lo has hecho mal de hecho cuando la reacción típica cuando has hecho algo bien es recordarte lo que has hecho mal o mal recordarte lo que has hecho mal y eso que que genera en ti que interiorices es que cada vez que has hecho algo bien hay algo mal algo podría haber sido distinto nunca es suficiente nunca es perfecto generar esa expectativa a lo mejor en el corto plazo no es para tanto si se siente un poco mal pero en el largo plazo destruye tu autoestima y tu confianza hasta el punto en el que empiezan a haber creencias limitantes empiezas a caer en profecías autocumplidas empiezas a limitar procesos por recordar los fracasos quiero decir si solo recuerdo que he fracasado 100 veces y no recuerdo que he acertado 1000 cuando se me presenta una oportunidad ¿qué haré? generalizar y decir he fracasado 100 veces porque esta vez iba a ser distinto en vez de pensar que tengo más probabilidades de acertar pero ¿cómo voy a saberlo si he olvidado todos los aciertos? y ese es el punto si te ha ayudado significaría mucho para mí que lo compartas con alguien que también creas que le pueda interesar y le pueda ayudar esto es todo ¿qué haré lo que hay? ¡Muchas gracias! Gracias.